La chica se está acercando también. Aquí está organizando a favor. Mi cachis de la mamá. Siempre nos pasa de las perderte. Es mi total chica que ustedes ven. ¿Eh? ¿Ese? Bueno, venga. Ellos están preparados con ruedas. Para irnos ahora desplazando un poco a poco para el otro lado. Porque ahora, cuando termine... ¿Cuántos componentes son ustedes hoy? Treinta y dos. Tres. Aquí tenemos... Como están en equipo. Vamos a ponernos así. ¿Así? Mira, al revés. Eso, para que no se acople. Bien. Porque aquí es una asociación, ¿verdad? Uno a otro. Exactamente. Ese es el objetivo. ¿Y llegamos en Puerto? Pues sí. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A la chica de la organización avisando. ¿Cómo va esa organización? ¿Estás ahí viendo quién tiene que ir? ¿Quién te fueron? ¡Son 400 más por lo que no? Pero exactamente a lo que tenemos que ir a la iglesia. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cuántos baños llevan ya? Casi en el pie. Estaban los que están en un centro de la perro. ¿Y estas choritas? ¿A chequen cómo van a ver estas choritas? ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!